Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Récord de casos de coronavirus en China. El gigante asiático registró el miércoles más de 20.000 nuevos contagios, el mayor balance desde el inicio de la pandemia. Pero a diferencia del primer brote detectado en la céntrica ciudad de Wuhan hace dos años, la mayoría de los casos fueron asintomáticos y las autoridades sanitarias no reportaron ninguna muerte debido a la enfermedad. Más del 80% de las nuevas infecciones nacionales proceden de Shanghái, la ciudad más poblada y con mayor poder económico del país. La urbe de 25 millones de habitantes entró en un confinamiento por fases la semana pasada, lo que provocó escenas de pánico en los supermercados y testeos masivos en algunas zonas. Las instalaciones para aislar a los infectados siguen llenándose de nuevos casos y las autoridades mantienen sus estrictos protocolos sanitarios, que incluyen la separación de bebés contagiados de sus padres, y estos dan negativo. El malestar en la población crece por la falta de alimentos y la restricción de movimientos a medida que se alarga el confinamiento. Este brote está impactando la economía, y los analistas están recortando las previsiones de crecimiento ante el cierre de fábricas y el confinamiento de millones de consumidores. Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.